¡Suscríbete al canal! Como dijo Tomás, el último prófugo del caso de los cuadernos K, ahora preso frente al juez Bonadio, dijo, niego haber recibido bolsos, bolsitos, etc. Las pruebas indican exactamente lo contrario. De esto vamos a hablar hoy en TN Central. La imagen central del día de hoy, el que ves en el piso se llama Andrés Lamboi. Ayer fue acribillado a balazos en Rosario, en la puerta del colegio de sus hijos, uno de los colegios más caros de Rosario. Un hombre, un abogado que vivía en el country más caro de Rosario. Te vamos a explicar qué pasa en la ciudad que se están matando a balazos. Buenas noches. Buenas noches. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, bien. Vamos a respirar. Muy bien. Empezamos el pasito. No. Estuvimos trabajando mucho. ¿Cómo andás? Bienvenidos todos a TN Central. Quédense, hay mucha información. Rosario está asediada por los narcos. Hay muertos, heridos, un testigo clave. Vamos a contar todo eso y más de lo que pasó hoy en la Casa de Gobierno y en la Pastoral Social. Empieza TN Central. Y enseguida en TN Central los detalles de esta historia en Rosario. Esta historia narco que termina con los disparos a Alamboy, que había llegado al colegio a buscar a su hijo. Por la mañana, a plena luz del día, en su camioneta Nadoch Ram, un auto se le puso a la pala y le dispararon a las piernas, al abdomen, al tórax. Todo esto en Rosario. Enseguida en TN Central. Bueno, historias que vamos a estar contando con Marcela Pagano enseguida en TN Central. El rebusque Sociedad Anónima. ¿Qué están haciendo muchos argentinos hoy ante la crisis económica, ante la devaluación? Enseguida, el rebusque Sociedad Anónima. ¿Vamos a rezar? No sé, si no, rezaría. ¿A cantar el Ave María? Me encantaría. ¿Sí? ¿Es un casamiento? No. ¿Se casó gente hoy? No. ¿Pero hubo gente que cantó? Sí, rezaron. ¿Rezaron? Sí, el Ave María. Diez intendentes del PJ. ¿Cantaron a mi novedad en haber dicho Dios te salve María, llena de gracia? Sí, por el Papa y por la crisis. Con Lugones, el presidente de la conferencia de la Pastoral Social. Sí. Estuvieron diez intendentes, esto lo organizó Juanchi Zabaletti, intendente del Hurlingham. Hoy. Hoy. ¿Dónde se casó? Zabaletti en la calle Suipacha, en el Episcopado. Sí. Una hora cuarenta y cinco duró la ruina. ¿Dos horas intendentes con la cúpula del Episcopado? Con Lugones. Pastoral Social. Crisis. Sí, crisis. Alberto Descalzo de Ituzangó, Zabaleta de Hurlingham, que fue el que lo organizó con el obispo de Morón, Vázquez. Grey de Esteban Echeverría. Sí. Callar de Almirante Brown, Zamora de Tigre y algunos más. ¿Qué quería escuchar Lugones? ¿Los cococó Lugones? No. No, lo hermoso Zabaleta. Lo hermoso Zabaleta. Ah. Sí. Pero Lugones está muy interesado. Quería saber qué está pasando en cada distrito con la cuestión de salud, con los merenderos, con la represión. Sí. No hubo críticas a Macri ni a Vidal. Hubo un diagnóstico de cada distrito. Fue citado el Papa por Lugones. Dijo, como dice Francisco, estén cerca de los pobres y den esperanza. Lugones había sido muy crítico de Vidal en una reunión de la Pastoral Social en Mar del Plata. Esta vez no fue así. Hay una situación muy distinta en este momento entre la Iglesia y sobre todo Vidal, ¿no? Sí. Se había tensado mucho la situación cuando fue lo del aborto, la ley del proyecto para la ley de la lección del aborto. Y ahora, sobre todo con la crisis económica, retomaron como la confianza. Ayer ayudó la Iglesia en la toma del Ministerio de Economía de Buenos Aires. Por la gente del astillero Río Santiago, ayudó a la Iglesia a destrabar ese conflicto. Lugones preguntó por las pymes. Cuidado tu reloj. ¿Qué hora es? Son las 9.05. Sí. Con la musiquita estamos como tranqui. Sí, ¿por qué? ¿Por qué esta reunión? Tranqui, sí. Terminó con un rezo y el Ave María por la crisis y por el Papa. 10 intendentes del PJ y Lugones. ¿Se pusieron a rezar? Y a cantar un Ave María. ¿No habrán rezado? Dios te salve María, señores de gracia. Por el Papa y la crisis. Se dijo también qué pasaba con los saqueos. La provincia de Buenos Aires tiene detectado tres gente detenida. ¿Terminaron arrodillados? ¿Rezando? Arrodillados, los intendentes del PJ no terminan nunca. Bueno, capaz se arrodillaron y uno lo sabe. ¿Fuiste? ¿Eh? ¿Fuiste? No, no, no. Espera, sé todo lo que pasó. ¿Qué más pasó hoy? ¿Cuento yo? Sí, pasamos de un rezo a un velorio. De un rezo a un velorio. No es un velorio, un velatorio. Yo pensaba que se podía decir velorio y velatorio, pero no. Se dice velatorio. Una cuestión fúnebre. Sí. Políticamente fúnebre. La eliminación del... Suena fuerte. Pero ese... ¿Vos sabés qué? Usó velatorio para ponerlo más tranquilo, pero en gobierno le dijeron la eliminación de la mesa chica. ¿Este no es el que lo dijo...? ¿Qué es la mesa chica? Eliminaron una mesa chica. Había una mesa chica de la eliminación. Pero era un mueble y lo sacás. No, ¿vos te acordás? La mesa chica es la mesa chica del poder, ¿no? Sí. ¿Quiénes están? Macri. Tenia. Sí. Rodríguez Larreta. Sí. Vidal. Sí. Fue yo, Jaime Durán Barba. Exacto. No estoy más en la mesa chica. No. No, bueno. ¿Dónde estoy? ¿En la mesa grande? No es que no hablan más. ¿En la mesa grande? Durán Barba y Grosso, que era como... Saludo a Durán Barba. Durán Barba y Grosso y también puede haber algún otro... Carlos Buroso. Amigo del presidente, algún otro que vaya rotando en esa mesa chica, pero en principio el núcleo duro es este que estamos contando, que es el que viene vigente desde hace mucho tiempo, sobre todo, obviamente, desde que asumieron nacido en Provincia Ciudad. Pero... No se reunían tanto. No. Pero cuando había que decir cosas que importaban, se reunían. Yo siempre estaba. Sí, y había otros que no estaban. No. ¿No? Rodríguez Larretti y Vidal tanto no se habían reunido. Bueno, pero la mesa chica, que el sábado... ¿Vos sabés una cosa? El sábado es donde se definieron las... Uy, tengo que terminar. No, vamos a terminar. Me ponen la campana y tengo que irme a otro tema, pero la mesa chica, Marcos Peña, hizo así y la declaró velada. Porque estaba la mesa chica, la de coordinación, la de coso... Después te voy a contar, te voy a contar de eso otro día. Había un chiste de alguno que participaba de la mesa, decía, ahora, la mesa en la que se decide no la conoce nadie. Era la mesa chica, supuestamente. No existe más. Pero bueno, no existe más, decidieron eliminarla. Así le dijeron en gobierno, no lo comunicaron oficialmente, pero sí internamente, hicieron algunas consultas, dijeron, ¿te parece bien si eliminamos la mesa chica? Ahora... No, yo quiero estar en la mesa chica. Bueno, después te cuento por qué la eliminaron. Qué maestro y mito, Jai. Sí. Gran barba. Y después otra cosa más que está pasando ahora, en reuniones de gabinete todos los días. No te voy a contar eso, te voy a contar otra cosa. Sí, ayer hablaron de algo que tiene que ver con Cristina Kirchner. ¿En la reunión de gabinete de la mañana? Bueno, pero, ¿viste qué hubo? Bajaron a 11 los ministerios, de 22 a 11, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho secretario de Estado que era ministro. ¿Secretario de Estado o de gobierno? De gobierno, bueno. Se encontró una manera para cuidar el ego de las personas y para cuidarla de donde son secretarios de gobierno, exactamente. Los secretarios de gobierno, los flamantes secretarios de gobierno, antes ministro, en general, todos están muy contentos porque todos aceptaron la rebaja de sus salarios, sus salarios siguen igual. La degradación de cargo que no es tal. La degradación de cargo que no es tal. Pero, ¿qué pasa? No todos son lindos momentos. Así como, por ejemplo, Stanley con Rubenstein va todo bien, aparentemente, me dicen que el que no la tiene fácil es Dante Sica, el ministro de producción, porque la interacción con la Secretaría de Trabajo y con el ex ministro de Agricultura, Echeverri, no necesariamente se produjo una adaptación así tan fluida al nuevo esquema. A mí me dijeron justo lo contrario. Alguien que no sabe, me lo digo, alguien que sabe mucho. A mí me dijeron justo lo contrario de Rubenstein y Stanley. Bueno, puede suceder, puede suceder también. Entiendo, pero no por la jerarquía. No, 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 la jerarquía no. Soy el secretario de Estado, de gobierno. Pero en principio la que reporta en la reunión de gabinete sobre lo que pasa en salud... Hay un nuevo ministerio, no es más Ministerio de Desarrollo Social, es Salud y Desarrollo Social y la que reporta es que no está en ley. No va el secretario de gobierno Rubenstein. Sí. Pero, y lo mismo pasa con Procter. Pero Triaca es muy amigo de Mac. Bueno, fíjate. Yo te lo cuento, vos después fíjate. Sí, no, yo te creo. Marcela Pagano. Y arrancamos el repaso de las noticias económicas, por supuesto, hablando del dólar. Pero hoy vamos a hablar de una baja, 38 centavos bajo el dólar hoy, 40,12 la cotización oficial Banco Central. ¿Qué sucedió? Venía subiendo, Supermarte de Levax mediante, y todo decía que por ahí el dólar podía subirse. Liberaron muchos pesos ayer al mercado financiero. Sin embargo, el Banco Central vendió 195 millones de dólares y el mercado sospechó que la intención del titular del Banco Central Caputo era bajar el dólar. Eso hizo tentar a algunos privados a vender dólares tratando de aprovechar el precio máximo. Por eso hoy tuviste la baja que viste. Pero claro, no solo hablamos de dólar, también tenemos que hablar de lo que está dejando este presupuesto. Proyecto oficial que propone recaudar más para llegar a ese déficit cero. No solo recortar gastos, sino también algunos impuestos van a subir. Y hay que decir que ganancias va a tener más peso. ¿Qué quiere el gobierno recaudar? Por ganancias 25 mil millones de pesos más que lo recaudado este año. ¿Cómo lo harían? Eliminando algunas exenciones. Por ejemplo, si en tu salario pagas ganancia, pero por ejemplo los vales de comida o de combustibles los tenés exentos, quizás ahora pasen a tributar. Y eso va a tener un peso muy importante en el bolsillo de los asalariados. Viáticos, gastos de representación, aquellas personas que también tienen un cargo jerárquico y viajan y tienen un plus por esos viajes. Todo eso podría estar ahora enmarcado y abarcado por este tributo impuesto a las ganancias que entonces no desaparece como se prometió en la campaña. Y también vamos a hablar de inflación. Porque claro, hoy se conoció un dato del INDEC. 4,9% de inflación en los precios mayoristas. Eso explica también cómo la cadena del precio mayorista empuja al minorista. Si 4,9% fue en agosto la inflación de esos precios que luego se van a ver reflejados en inflación de septiembre minorista. Estamos hablando entonces de que los privados están proyectando para septiembre una inflación parecida para los minoristas del 5%. ¿Conviene o no comprar en el mayorista? Bueno, estamos viendo una caída en las ventas del mayorista justamente porque en lo que va del año también tuvieron un aumento bastante importante. Más del 51% en los últimos 12 meses es lo que registró la inflación mayorista. que eran dos personas jóvenes las que se bajaron del auto y dispararon y se escaparon, como mostramos anteriormente, por esta calle que se dirige hacia la autopista Córdoba. Tenemos que son 9 milímetros, pero también, según nos informa la gente de balística, podría haber algún otro tipo de calibre, así que no descartamos que se hayan utilizado dos armas en el hecho. Alberto ya fue operado por segunda vez. Bueno, recién lo comentaba nuestro compañero de exteriores, Eber Arnoldo, ya está internado, perdón, en terapia intensiva. Estás viendo la imagen de ese hombre tirado en el piso. Tiene 45 años, ese hombre que se llama Andrés Lamboy. Y eso sucedió ayer en la puerta de una de las escuelas más importantes de Rosario, en el barrio Fischerton. Fischerton es también uno de los barrios más caros de la ciudad, uno de los barrios más exclusivos. Y ese hombre que habías en el piso, que se llama Hernán Lamboy, estaba ahí tirado después de haber recibido 10 balazos de sicarios que pasaron con un auto cuando dejó... Andrés Lamboy, perdón, cuando dejó a sus chicos en la escuela. Dejó a sus hijos en la escuela, el colegio se llama San Bartolomé. Cruzó a otro club, es un club de rugby también muy conocido de Rosario. Tomó un café con los amigos y cuando se estaba subiendo a su camioneta, pasó un auto y le dispararon 20 tiros, de los cuales 10 impactaron en él. Y se encuentra internado en grave estado. Sí, está vivo. 20 tiros. Sí. 20 tiros es 20. Plum, pum, pum, 20. Y algunos con orificios de entrada y salida, realmente está con pronóstico reservado ahora, pero realmente en una situación de salud muy complicada. 20 tiros de, por lo que tenemos entendido, del calibre 11-25, que es 45 o 9 milímetros. No, finalmente es 9 milímetros, que es el que se utiliza. Al principio había una confusión sobre el calibre. Ahora vamos a hablar con Germán de los Santos, el periodista de Rosario, que cubre esto que ya se convirtió casi en un género, que es las matanzas vinculadas al mundo del narcotráfico en Rosario. Pero en principio este caso es particular y es distinto, porque estamos hablando de un abogado dedicado al rubro inmobiliario, vive en un country, para que se den una idea, es el country donde tiene casa Messi, donde viven de las personas más ricas de la ciudad, ese country Kentucky vivía ahí, tiene una mujer, dos hijos y una vida, y era, por lo menos estaba declarado como empresario del rubro inmobiliario. ¿Qué es, además del hecho obvio de que fue acribillado por sicarios en una zona donde no suele suceder nada de eso, ni él pertenecía aparentemente al mundo vinculado a eso, que es lo que lo relaciona directamente y vuelve, directamente relacionado con el narcotráfico este caso, que él fue testigo en las causas vinculadas al rey de la efedrina, Mario Segovia. ¿Se acuerdan de ese hombre de Rosario que tenía un Rolls Royce, que se paseaba en la ciudad? El auto que tiene el príncipe Carlos de Inglaterra. Así es, aparte era un mega millonario súbito también, que se había hecho rico contrabandeando a Efedrina a México. ¿Y quién era Lambo? ¿Qué relación tenía con Mario Segovia, el rey de la efedrina? Bueno, la relación que tenía es que él estaba casado, estuvo casado con la hija de Rubén Galvarini. ¿Quién es Rubén Galvarini? Otro rosarino que era el titular del depósito fiscal, en donde se guardaron más de 500 kilos de droga de efedrina que después se exportaron a México y que desató, si se quiere, el inicio de todo lo que supimos después. Era legal en ese momento importar efedrina, no había controles, era realmente muy poco lo que se le permitía hacer al seno normal en ese entonces. Lo que era ilegal era la exportación, es decir, la triangulación. Entonces, entraba la Argentina legal, la efedrina, y salía de contrabando. Esa era la metodología. El suegro de este señor fue condenado a 7 años. Así es, pero ya ejecutó esa pena. Claro, la situación era que tenían un depósito fiscal, donde contaba Arsene Lui, lo que hacían era desviar la efedrina a México, son 300 kilos, con una sentencia 2012, 16 años de prisión después de la Cámara de Casación. Estoy hablando de Mario Segovia. Incluso, no, él, porque yo entiendo que Segovia es un fanático de la química, como el señor White de Breaking Bad. ¿No hacía él la metanfetamina acá? ¿No llegó a hacer la metanfetamina acá? A ver, en esa investigación que estaba en el 2012, que terminó la condena, Mario Segovia, el rey de la efedrina, estaba vinculado, y se lo vinculaba con Jesús Martínez Espinosa, que era un mexicano, que tenía una quinta en Ingeniero Mashuit, que termina de reventado, donde había tachos de efedrina, y había ciudadanos mexicanos que hacían lo que hacían en verdad. La metanfetamina acá. La metanfetamina. La hacían con el método... Zapatos. Sí, se le dice el método alemano, el método nazi, que era con... Usaban litio como un catalizador, pelaban las pilas y usaban eso. Lo llamativo de ese incidente era que, cuando van a revisar la quinta de Ingeniero Mashuit, que voló, que explotó, encontraron las válvulas con los sellos de México, es decir, directamente trajeron las válvulas de todos los procedimientos que hacían químicos ahí, eran todo importado en México. Segovia es un fanático de los químicos, y fue descubierto, porque la Exide tenía en el correo una sede o una oficina para detectar el paso de químicos extraños en un país donde hubo dos atentados. Entonces, no sé si se conoce. Esa oficina detecta un químico extraño que estaba e iba a ser enviado a Fisherton, y ahí es cuando van y ven a un señor en Rolls Royce. Era un... Estando preso en Ezeiza, siguió recibiendo químicos extraños. Pero recién yo leía 136 asignados en Rosario. Sí, pero escuchá esto sobre este, porque este es tan grave, digamos, porque venimos contando, haciendo el relato de los crímenes vinculados al narcotráfico en la ciudad, hace un montón, llegamos a contar, todo el mundo lo supo, un atentado, un gobernador en el marco de esta pelea. En este caso es la primera vez que aparece una persona que no está directamente vinculada con este mundo. Él, hasta lo que se sabía hasta ahora, era un testigo, te vamos a mostrar su declaración, pero ni siquiera un testigo importante, ni estrella, ni clave, ni nada, un testigo lateral de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando él fue a declarar, dijo, yo figuraba como directivo en la sociedad de mi suegro, que era el dueño del depósito fiscal donde se guardaba la efedrina, pero cuando me separé de mi mujer, dejé de formar parte de eso y nunca estuvo ni imputado, ni investigado, ni nada. Eso él lo dice porque en su momento lo llaman a declarar en las causas de la efedrina y jamás quedó involucrado. Pasaron 10 años de ese momento. Él era, como les decía, una clase media alta y tenía una vía de, digamos, se decía que se estaba queriendo mudar a Miami a vivir, pero en ese contexto naturalmente es un crimen mafioso, digamos, es un intento de asesinato muy mafioso. 20 balazos, aunque le hayan pegado 10, son 20, hay que escuchar 20 disparos, ¿eh? No, hay que sacar un cargador, volver a meterlo en un arma. 20 disparos. Tenés varios cambios de cartucho. Y acá un dato clave que va a aportar Rodri, que es qué pasó o qué pasa con Mario Segovia, el rey de la efedrina que está preso ya hace, ¿cuántos años Rodri está preso? 10 años, ¿no? Sí, 2012 fue la sentencia, digamos, y está condenado de 16 años por un fallo de la Cámara de Casación. Ahí lo que pasó es que, como daba recién Nico, está detenido en la cárcel de Marcos Paz, el Servicio Penitenciario Federal, conociendo el intento de asesinato y que intentaron acribillar a Andrés Lamboi, lo que empieza a detectar después de que se conoce la noticia es que hubo una situación bastante extraña, un comportamiento bastante inusual de Mario Segovia en la cárcel y contabilizaron 19 llamadas telefónicas entre entrantes y salientes del teléfono público que usaba Mario Segovia y el resto de los internos. ¿Están en Ezeiza o Marcos Paz? No, creo que están en Ezeiza. Ah, está en Ezeiza. Y tenía las llamadas telefónicas y entrantes y salientes y que no era habitual el comportamiento que tenía, o sea, que tuviera 19 llamadas no es habitual. Estamos hablando de los días previos a la balacera. Los números que venía teniendo hasta ese momento no coincidían para nada con ese pico que tuvo en los días previos a, por lo menos, este atentado. Un azar comunicacional. Claro, entonces ahora lo que hicieron fue el Servicio Penitenciario Federal con esta información, lo que hizo fue girarla a la justicia para que la justicia investigue a ver si alguna de esas llamadas telefónicas porque eso no lo puede hacer el Servicio Penitenciario Federal sino la justicia. a ver si están vinculadas a este hecho. ¿Hay grabaciones? No, en principio, digamos. Lo que debe haber son teléfonos celulares o teléfonos de línea y que poder saber quiénes son los abonados que llamaban o que se comunicaban con Mario Segovia. Lo que, la información es, 19 llamadas y el comportamiento que tiene Mario Segovia que está en el IRIQ respecto... El IRIQ, claro. Se enoja mucho cuando sale es un hombre en los medios vinculado a esto. Me cuesta porque yo una vez lo supe llamar a Ezeiza y se estaba enfurecido por algo que escribí. Bueno, acá en este caso es el Servicio Penitenciario Federal el que elegirá la justicia y que toma nota de cómo estaba él y esto de las llamadas dentro del Servicio Penitenciario Federal. Después habrá que ver la justicia que es lo que hace. Porque insisto, como les decía recién, esta historia, esta familia, esta vida, la que llevaba Lamboy hasta ahora no tenía explicación, no tiene explicación por qué pasa un auto y lo acribilla de manera tan perfecta, tan precisa. Hasta unos segundos antes de que él deje a los chicos cruce al bar, estaba tomando un café con los amigos. Fue en el instante exacto en que quedó solo volviendo a su camioneta para empezar su día. Esto pasó ayer en Rosario, pero... Está vivo, ¿no? Sí, está vivo, no está... Estaba muy grave, pero estable. Vamos a contar un poco, Nacho, vos ayudame, el derrotero de los crímenes narco de Rosario, no de los últimos años, solo vamos a hacer este año. Claro, porque estaba pensando recién eso, si tenés que empezar, digamos, un punto de inicio también puede ser o la guerra narco que fue en el 2012 o, por ejemplo, entre 2011 y 2012, después tenés también lo que pasó con Bonfatti en 2013. Digamos, hay muchos antecedentes cuando le valieron la casa al porentoso gobernador de la provincia. Venimos hoy, la intendente de la ciudad, Mónica Fein, decía, no es una ciudad con violencia, sino es una ciudad víctima de la violencia, esa es la expresión que le dan, porque este año, además, se están convirtiendo en crímenes donde se están matando a testigos. Fíjate, en enero hubo siete asesinatos en las primeras 48 horas del año. En febrero, asesinaron a un miembro del clan Punes. Sí. Salía de la cárcel de ver, él salía de la cárcel de ver a su hermano que estaba en el plan de Piñero, él salió, salía en un Audi a tres, lo cruzaron dos autos, él se bajó del auto, quiso escapar a pie, lo balearon, lo asesinaron, dejaron viva a la Chipi, que es su novia, y le dijo, te dejamos viva, le dijeron los asesinos, te dejamos viva para que cuentes lo que pasó. Ese mismo mes, un chico de tres años y su papá fueron acribillados por narcos en el mes de febrero, en marzo. Buscaban reemplazar a los monos y terminó con un triple crimen. Sí. También, sí. Exactamente, eso está pasando también en muchos casos en donde, por ejemplo, tenés a los húngaros, que son los enemigos también de estas bandas que están surgiendo nuevas, a los funes, a los caminos. Hay como también un espacio vacío que dejaron los monos si bien hay ramificaciones y muchos herederos que tienen que ver con los soldaditos, más de la base que quedaron como de alguna manera huérfanos, entre comillas, en cuanto a padrinos criminales y están buscando también su lugar. Y también pasa otra cosa, después de la guerra narco queda establecida una barra de violencia, una barra de violencia que de alguna manera hace que se haya incorporado ese nivel de violencia como código entre peleas de bandas que quizás ni tienen que ver con el narcotráfico. Así es, en abril mataron en la cárcel a un líder del clan Caminos que eso también es otra derivación de las venganzas narco y acá un tema, más de 50 disparos contra un aliado de los monos. Ah, de 50. Sí. Una guerra. Sí, pero yo ahora quiero llegar a la parte donde empiezan las balaceras contra jueces, contra testigos. Muchos ya tuvieron que ir de la ciudad de Rosario. Esto empezó con... Único en democracia. Exacto, esto en serio, esto es... Sí, nunca pasó. Lo del gobernador había superado todo lo que uno esperaba, ahora es los jueces que intervinieron ¿intervienen o están por intervenir? Quedan bajo las balaceras, no, digamos, no hirieron a nadie pero les hacen mostrar su poder de fuego los narcos. Ataque contra la casa del padre del juez Viena, valieron la casa del padre, la casa donde vivía Viena. Sí, un departamento donde había vivido. Exacto, una amenaza de muerte a un fiscal que investiga venta de droga, esto también pasó en julio, ataque contra la jueza Usandizaga, otro ataque a la casa del padre de Juez Viena. Esto lo estamos enumerando y es un delirio. Esto pasó cerca, esto es una referencia personal pero para mí fue muy impresionante, yo soy Rosarina, esto pasó a 10 cuadras de la casa donde yo me crié, digamos, de mi barrio de la infancia, en ese lugar, en el medio de también una balacera narco, hicieron un ataque y mataron a una nena de 5 años. Ahí le erraron la casa, pensaban que era la casa de un juez y terminan muriendo. No, 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 esto no era una casa de un juez. Después estuvo también el ataque al juez Manfrín también, tuvo que ir de Rosario. Gravísimo, que era el del tribunal que había juzgado a los monos, los monos fueron juzgados por los crímenes y ahora están empezando a ser juzgados por la droga y lo que contaba Germán lo voy a contar de nuevo seguramente con nosotros es esto de que no había lugar seguro para hacer el juicio por narcotráfico y en agosto mataron a un testigo vinculado al juicio contra los monos, balearon el edificio y el juzgado de la jueza del tribunal. Algunos se comprobaron directamente mediante las investigaciones que algunos ataques fueron directamente planeados por el Guille Cantero desde adentro del penal y esto se pudo comprobar y de hecho la policía de Santa Fe se ha movido bastante rápido respecto al tema y han logrado esa pericia pero en el medio también está la posibilidad de que por ejemplo algunas mujeres ligadas al clan estén también contratando soldaditos para hacer estos ataques. Todo lo que estás enumerando, perdón, cada caso es una gravedad institucional enorme que valen la casa de un juez o la ex casa o que valen los tribunales la casa de una jueza sí, lo del gobernador y el gobernador era Bonfatti valieron la altura de la cabeza de su casa ya lo contamos él dijo que iba a ser el querellante por el nombre de los antafesinos por ese caso y después retiró la querella cuando retiraron una oreja en el patio de la casa y quedó libre por un juicio abreviado la única pero están valiando los juzgados la casa de los jueces el que sabe absolutamente todo esto es Germán de los Santos que además escribió el libro sobre los monos pero que además sigue día a día minuto a minuto la crónica de lo que decíamos recién ¿qué pasa? que se están matando en Rosario hola Germán buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? bien ¿qué sabemos sobre la balacera contra Lamboi contra Adrián Lamboi? hay varias hipótesis sobre este caso pero hasta ahora no hay ninguna investigación que tenga una línea certera digamos la principal sigue siendo su su pasado digamos en la causa de Sedrina cuando él declara como testigo y sobre todo ligado a a Segovia a través del depósito fiscal Sadox que era por el que salía la efedrina rumbo a México el directivo del presidente de ese depósito fiscal era Rubén Galvarini como ustedes comentaban hace un ratito su ex suegro hasta que él se separa y y deja de ser el director del depósito fiscal y después empieza a tener una actividad comercial muy intensa vinculado al tema de inversiones inmobiliarias y también a préstamos de dinero por eso las hipótesis que se están investigando ahora también por eso van en distintas direcciones por porque hay una actividad comercial muy importante con un una persona un empresario y abogado que que había incluso acumulado muchísimo mucho dinero en los últimos tiempos Germán Nico Wineski soy ¿cómo andás? ¿qué tal Nico? ¿cómo estás? hablamos hace poco con vos la situación se agravó hemos hablado hace dos o tres semanas no sé no hace un poco más pero fue en el medio de estas balaceras a los jueces o a la casa de los jueces ahora por ejemplo ¿se sabe dónde se va a hacer el juicio a los monos por narcotráfico? sí se va a hacer en la sede del tribunal federal pero con una particularidad que ustedes están hablando de cosas que sorprenden digamos ante cada hecho porque tienen muchísima gravedad sobre todo institucional y mañana va a empezar un juicio en la justicia federal donde no van a estar los imputados va a ser por videoconferencia va a ser por videoconferencia ni siquiera los van a trasladar para evitar algún tipo de atentado o algo claro porque ante el temor de que se produzca un atentado recordemos que hubo 16 ataques a balazos contra funcionarios judiciales jueces e investigadores de la causa de los monos y hay mucho temor a que el juicio por narcotráfico que es el primero que se va a hacer contra la banda termine en un hecho trágico el tribunal federal está en pleno centro de Rosario sobre avenida sobre bulevar Oroño y yo hoy estuve en el tribunal se montó un dispositivo de seguridad inédito en la Argentina con se esteriliza todo el edificio durante la última semana para verificar si hay explosivos escáner todos los empleados tienen tarjetas para entrar y no se pueden mover una cosa muy llamativa porque estamos hablando de una de una banda que no no es un cartel que exportaba grandes cantidades de cocaína sino que era una banda básicamente barrial claro llegaron a hacer 500 en su momento pero no llegaron a tener estructura de lavado muy complicada era más que nada como los que estudian el narcotráfico le dicen una banda organizada pero nunca llegó a cartel exacto lo que sí que bueno generó ante esta precariedad que una banda por eso muy precaria se terminara convirtiendo en una de las más que generan más terror en Rosario muchas gracias Germán de los Santos es coautor del libro Los Monos con Hernán Lascano ganaron los narcos mañana se hace un juicio sin los narcos en el tribunal capituló el poder judicial y el estado de Santa Fe no puede contra esta banda no puede garantizar no además si los las balaceras fueron con la gente presa que declaren por videoconferencia no garantiza nada ojalá sí Franco Mercuriali vamos a contar que el martes que viene está confirmado el paro de la CGT que va a ser un paro importante porque ya saben adhirió el transporte no va a haber transporte público por supuesto bancos paro docente comercio en estas últimas horas también se adhirió al paro del 25 de septiembre hubo un intento último momento de una reunión del Ministerio de Trabajo en realidad la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de la Producción de convocar a la CGT para el día de ayer pero finalmente la reunión no se realizó hay versiones encontradas de por qué no se hizo esa reunión si efectivamente el sindicalismo estaba decidido a realizar el paro lo que dicen es después del paro nos sentamos de nuevo a conversar con el gobierno y del lado del gobierno dicen por ahora no hay ninguna reunión programada con la CGT pero recuerden que SICA que ahora es Ministro de Producción y tiene a su cargo la Secretaría de Trabajo de Triaca sí había dicho que se iban a reunir con la CGT antes del 25 de septiembre así que hay cortocircuito entre el gobierno y la CGT el paro se hace va a ser contundente el día martes 25 de septiembre y atención porque el sábado la CGT se va de retiro espiritual hoy contaba Nico que los intendentes estuvieron con la pastoral social bueno parece que la iglesia está muy movilizada porque también se va a juntar con los sindicalistas bueno dicen que están preocupados por la situación social Lugones va a encabezar este retiro espiritual con Obispos con la conferencia Episcopal y con los dirigentes sindicales que van a participar van a ser varios dirigentes sindicales que van a participar el sábado 29 después del paro de este retiro espiritual ojalá que recuerden el mandamiento número 7 que es el de No Robarás Mirá que yo conozco sociedades pero el rebusque de ese A nunca la había escuchado ¿No? Yo creo que en realidad está en todas las casas por lo menos en la clase pero mirá agarro la lapicera a Nicolás y te vamos con el rebusque y te hago mi rebusque bueno en realidad esta sección surge como una cuestión de lo que es la argentinidad ¿No? El argentino que siempre en épocas de recesión porque son cíclicas se la rebusca para salir adelante y vamos a ir tomando casos es una sección que pensamos con nuestro productor Manu Jove distintos casos que identifican lo que es el rebusque en distintos aspectos de la economía bajado a la clase media a las clases populares ¿Qué hacen para salir adelante? Hoy vamos a presentar el caso de Patricia ella se había quedado sin trabajo y de ahí parte A ver vamos a ver Patricia Estamos en el Sanjón una feria con puestos ubicada en José C. Paz a la vera de la ruta 197 vamos a encontrarnos con Patricia y a conocer su historia La milanesa caballo la milanesa napolitana esos son los que más salen así que todos los días vas haciendo algo diferente Yo soy Patricia trabajo acá en la feria tengo el localcito este de que empezó la feria no tenía nada ¿Cuándo arrancaron? Y hace más o menos unos seis años que está la feria ¿Cómo fue que vos decidiste dedicarte a esto? A armar tu propio restaurante Por empezar que me encanta cocinar es locura mía Me llama mi hija me dice mami están por abrir una feria dice ¿Qué te parece? Dice por ahí te sirve y le digo y no sé ¿Qué puedo hacer? me dice y vendía agua caliente y se alquilaba el baño porque en este momento no tiene baño la gente y entonces un día le digo a mi marido y si hacemos algo de comida nosotros porque no teníamos heladera bebida no podíamos vender y bueno empecé a hacer prepisa justo agarró un invierno empezamos a hacer cazuela de mondongo empezamos a hacer lenteja a la española después fui agregando así milanesa fui agregando de a poquito entramos a vender comida que no es hostilería estas son pizzas reales reales hasta cinco minutos y la pizza está hecha yo otra vez hasta el 2015 trabajé me quedé sin trabajo y viendo cómo podemos quedaste sin trabajo fue en volver a empezar y sí tenías que cerrar los ojos y decir ¿qué hago? me siento acá y me pongo a llorar o tengo que hacer algo o tengo que vivir ¿quieres ver alguno? ¿hace un día que estás en la feria? en esta feria sí Patricia nos contaba que todo el mundo se ayuda y vos sos cliente de ella siempre comes acá buena gente porque en realidad me hacen este lugar me cuidan las cosas y bueno ya que está tiene para comer como acá tiene los baños ya estoy bien acá este lo hago porque en realidad no llego tres por ciento veinte ¿tenés cambio? a ver que nada veinte cuatro bueno dale dale todo depende de la fecha de cobro por ejemplo el mete tiene cuatro semanas y vos podés llegar a trabajar una semana y media porque el resto tenés que abrir lo mismo pero muy poquita la venta los días miércoles ya salgo a hacer las compras pero si son mito eléctrico son mito eléctrico yo preparo todo no, no no porque tiene una sola resistencia pero ¿qué hago? yo lo prendo después del mediodía y apago aquel que es el gas entonces cuando tú me piden una pizza que yo la prepisa todo o todo todo casero entonces agarro y lo hago acá de esa manera economizo un poco de gas claro porque si no no me da yo tengo que pagar todos los meses más o menos cuatro mil pesos de luz entonces tenés que apartar para eso tenés que apartar para el gas que te sale mil quinientos pesos el tubo y te dura tres semanas porque tenés el gas en la puerta pero para nosotros no tenemos dinero como para poder ponerlo adentro entonces te rebusca con la garrafa con lo que vendo el sábado el domingo a la mañana voy y compro para vender el domingo la bebida en el lugar que como compro siempre por hoy voy y le digo mire no llego me pasó el otro día y me dice no no importa llévelo y después me lo trae entonces te fía la bebida y bueno y después va y dice bueno pago esto esto y esto ¿qué me quedó? me quedó este poquito y con ese poquito arrancás el sábado mirá que vamos a ver eso que no lo conoces es una relicia ¿qué es? que abajo son cajoncitos que apoyamos y esto que ustedes ven acá es una churrera esto me lo regaló mi papá tiene años años tiene el otro día fui a comprar la verduleña y me quería morir un kilo de morrón rojo te sale 170 pesos en vez de comprar un kilo de morrón compré tres morrones y bueno le puse un poquito al guiso de lenteja un poco uno entero lo guardé para cocinarlo para la pizza tenés que ir y gastás la misma plata y compras menos cosas como el tomate el tomate a 100 pesos al kilo porque te piden una hamburguesa completa y vos le podés decir no te pongo el tomate subir el precio no lo podés subir porque la gente si no no te compra te suben 30 50 pesos de golpe un cajón de algo que vos compras y vos eso lo perdiste de la ganancia porque vos lo tenés que descontar acá por ejemplo yo te ofrezco el plato yo te pongo el plato de comida te pongo el pan te pongo la sal el aderezo todo incluido en el plato no te vendo la comida sola se sienta la persona a comer pasta y te dice me puede traer más pan y vos venís con la bandejita le ponés más pan y yo lo pago 50 pesos el kilo de pan y no le cobra parte digo bueno le tengo que cobrar parte cuando trabajo bien ¿qué hago? ya voy a la papelera y ya me tengo que comprar bandejas surtime de las cajas de pizza ahora me voy arreglando con lo que hay voy a comprar así ya tengo poquito las bandejitas también ¿y qué haces si por ahí vos cocinás y pensás que viene determinada cantidad de gente por ejemplo las papas que las tenés todas cortadas si no viene gente ¿qué haces con esa comida? la comemos en la semana haces tortillas la utilizas la utilizas por eso te digo no es una cantidad como para que digas bueno pero en la semana comemos todo lo que quiera ¿y no te pasó al revés? que por ahí no estabas preparada para que viniera tanta cantidad de gente bueno por ejemplo yo te voy a explicar hoy no tengo muchas cosas eso no hice mucho porque no tenía para comprar entonces como se trabajó poquito el sábado no tenés para reponer el domingo entonces tenemos poquitas cosas fui y compré un poquito de 3 kilos de patimulo que ya las tengo y también hechas en el horno la caliento en el momento hice unos tallarines vas inventando a ver qué puedo poner o sea que para vos es muy importante vender bien el sábado para tener plata para poder comprar todo lo que necesitas para cocinar el domingo entonces ponele si hoy viniera mucha gente y voy a vender hasta el ok entonces se terminó se terminó digo no hay más y no hay más cuidado el estando llegamos Roberto me dejo acá con la bandejita que hambre me dio el rebusque estamos viendo un mercado pero no tiene nada que ver con los mercados no ese es otro mercado pero es un gran mercado es el mercado de la clase media trabajadora es el mercado donde vos ves este caso una persona que se queda sin trabajo que es despedida de la empleada pública y que la opción de aceptar un plan social nunca fue algo que contempló y que buscó la manera de salir adelante y la estrategia de los comerciantes porque no sé si prestaron atención a esto de la inflación me pesa pero yo no puedo traspasar el incremento de costos al cliente porque no vendo o sea fíjate como los sectores más vulnerables e informales de nuestra economía se achican lo que pasa es que son todavía más vulnerables porque qué pasa si ajustan y trasladan eso realmente venden menos y pierden su única posibilidad en generar los sectores más concentrados de la economía pueden darse el lujo de trasladarlo todo porque aún si pierden tienen más espalda para aguantarlo y también tiene que ver con un sector de nuestra sociedad que también fue noticia hoy hoy se conoció una estadística del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es una estadística pública cuánto se necesita hoy para ser clase media cada vez es más difícil y te lo vamos a mostrar en pantalla 364 pesos esto es un 22% más Nico que lo que necesitaba una familia en enero estamos hablando de una familia que es propietaria porque la verdad es que si tenés que sumar el alquiler ya es bastante más el presupuesto por otro lado qué es lo que está pasando con esta situación de la inflación el sector de clase media se está achatando y qué está creciendo el sector frágil que es ese sector de la población que está ahí nomás de caer por debajo de la línea de la pobreza y que para ser considerado este sector que estás entre medio no sos clase media pero tampoco sos pobre tenés que tener ingresos un ingreso familiar para dos adultos y dos niños familia tipo Argentina de 26.691 pesos también 22% más paradójico aunque son un oxígeno una contradicción en términos la Argentina ser pobre es caro sí porque para alquilar como no tenés tal vez una garantía o algo te cobran más sí y atención con esto porque es lo que hablábamos y discutíamos con la nata el otro día el pobre hoy está respaldado por plan social sigue sostenido lamentablemente en el marco de una pobreza estructural que no puede salir pero de alguna manera hay una asistencia del Estado a la clase media cada vez se le asiste menos contaba la comerciante incrementos tarifarios incrementos de inflación de proveedores cada vez vende menos y esta cosa de estrategia constante para salir adelante que es el rebugio ¿se lo notaba? ¿estaba triste? ¿o tenía como una energía igual que de... muy emprendedora no, es eso es el salir el no detenerte ella en algún momento lo dijo en el pasaje del reportaje que le hicimos no tenés tiempo de detenerte y pensar cómo salir hay que salir todos los días hay que levantarse temprano y hay que caminar y ver a dónde podés ir a comprar y cómo podés hacer para evitar trasladar el peso sobre todo inflacionario que estamos experimentando en el cliente final el rebusque sociedad anónima este es un caso vamos a seguir vamos a seguir más una idea de Manuel Joven William Blake decía la abeja laboriosa no tiene tiempo para el pesar es así la señora trabaja mucho y está con energía vamos a igual sí es una estación difícil sí no no una cita vamos a la tanda quédate ahí como dijo la nata el otro día ya venimos un preso político es una persona a la que se mantiene en la cárcel o detenida de otro modo por ejemplo bajo arresto sin haber cometido ningún delito tipificado sino porque sus ideas provocan una amenaza o un desafío para el sistema político establecido me ha tocado varias veces ver periodistas que repiten el eslogan sin ningún tipo de información entonces cuando uno va con la información o le pregunta cuál es la información que sustenta esa conclusión bueno hacen papelones los mostramos digamos que es la mejor evidencia bueno a quien estábamos viendo recién a un chico un nene que explicaba mal lo que es un caso político y al abogado muy prestigioso Maximiliano Rusconi que es el abogado de Julio De Vido es un trailer de una especie de película lo va a presentar la mujer de Julio De Vido porque Julio no puede porque está preso en la cárcel de Marco no bueno ya tuvo además polémicas y tiene causas justamente por la producción de películas pero en este caso el rehén se llama este documental pongámoslo de esta manera no es una serie sino es un documental sobre la vida de Julio De Vido y esta situación puntual donde él se considera lo que no está claro es por lo menos por lo que vimos hasta ahora si fue rehén de Cristina Kirchner o si es rehén de la justicia ¿no? porque sé que es rehén de la justicia bueno pero él está enojado con Cristina Kirchner y tiene una situación digamos tensa de bronca por estar preso recuerden que él tenía los mismos fueros que Cristina nada más que a él se lo sacaron y a ella no ojo que a él no se lo sacaron por la orden de jueces se sacaron por inhabilidad moral lo que buscaron fue otro mecanismo que podría aplicarse perfectamente a Cristina también si quisieran los senadores pero no lo hicieron siguiendo la orden de jueces veremos veremos qué pasa con Cristina Kirchner un preso político es un preso obviamente que no tiene garantías constitucionales debido fue desaforado por inanividad moral por una mayoría en la Cámara de Diputados es cierto que está preso con prisión preventiva como la gran mayoría de los presos de toda la República Argentina según un informe de la Procuraduría Penitenciaria Federal más de la mitad de los presos en la Argentina lamentablemente están con prisión preventiva después si hay pruebas o no perdón igual pues si no si parece que casi todos están bajo la irregularidad digamos aún así cada caso tiene una argumentación algunas son válidas otras no hay gente que está con prisión preventiva que son incorrectas discutidas sobre todo la gente de menor recursos que comete delitos penales graves que no tiene buena digamos que puede tener un buen abogado como si tiene debido pero en principio lo que dice digamos el caso de debido lo que dice la justicia y hasta ahora lo ratifica en las instancias superiores es que en este caso no es que nunca corresponde la prisión preventiva corresponden algunos casos debido discute que le corresponda a él en este caso la justicia está diciendo otra cosa y lo dijo en distintas instancias esa discusión se saldará seguramente con el tiempo y con las otras instancias judiciales que quedan pero digo para aclarar que no es que hay más del 50% y entonces están todos mal sino que la ley prevé algunos casos y hay discusiones sobre la validez o no en un montón de casos debido discute el suyo si es años una prisión preventiva debería el poder judicial tener por ejemplo la sala suficiente para que haya tribunales orales para que haya condenas o sobreseguimientos juicios orales que no las hay si tampoco creo que haya salas para estrenar este documental de Julio debido veremos pero su esposa Alexandra Minichelli que lo está defendiendo yo voy a hacer un enigma que fue además la titular de la CIGER no se olviden pero poquito porque la contradicción quedó muy expuesta un enigma ¿estará complicada en los cuadernos K Alexandra Minichelli? no es un enigma que no puedo responder vamos a la pausa con el ser más novedades de la causa de los cuadernos K está el último prófugo Tomás que hoy declaró no está preso está preso y va a quedar preso sí seguirá preso Tomás va a seguir preso mucho tiempo Tomás no importa si se quiere arrepentir entiendo yo no, no porque el estado prófugo pierde la condición de la libertad por el tiempo porque básicamente lo que dice cuando decíamos antes lo que dice la norma la ley sobre esto es que una persona con riesgo de que huya o de que obstruya la investigación Tomás ya huyó y lo 48 días 48 días así es encontraron un departamento que contábamos ayer desde una familia Peña vinculada a rentas de misiones mirá misiones igual que él igual que él igual que él y en otro piso viven los hijos de Peña que trabajan los dos en el Ministerio Público Fiscal no se sabe si los hijos sabían que el padre estaba alojando al prófugo más buscado de la Argentina por uno de los más buscados por Interpol ahí estás viendo la imagen de Carlos Sternoli el fiscal de esta investigación también Sergio Farella tiene la declaración completa del encargado edificio de Cristina que más que un departamento lo que tenían ahí era una comunidad se pasaban van a verlo porque es increíble se pasan de un departamento al otro necesitas azúcar subo del primero al cuarto somos todos amigos nos cruzamos departamentos azúcar no necesitaba bueno capaz sí bolsos bueno quédense en las dos cosas que están Carlos Stornelli Edgardo Alfano Marcelo Bonelli Luis Juez y Sergio Farella y Marina Biuso Marina Biuso hasta mañana que descansen chao